El Realme GT6 es un teléfono que ha salido recientemente al mercado con una opción calidad-precio y en este video lo estaremos comparando nada más y nada menos que con el Poco X6 Pro. Realmente, ¿cuál de esos dos equipos será una mejor opción? ¿Merecerá la pena pagar más dinero por el Realme GT6? Pues si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y comenzando con el Realme GT6 está salido por un precio base de unos $549 dólares mientras que el Poco X6 Pro actualmente se puede encontrar fácilmente por unos $299 dólares. Por lo tanto, sin duda alguna es un equipo mucho más económico y comenzando con el apartado de diseño, pues este Poco X6 Pro, para decir verdad, es bastante bonito. A mí personalmente me gusta. Este está construido en plástico o cuero de gano en la pared trasera y plástico a los costados. El módulo de cámara sinceramente me gusta bastante. También tiene certificación IP54 y en términos de dimensiones estamos hablando de un teléfono grande con un peso de 190 gramos. Y en la parte frontal tiene pocos marcos alrededor de la pantalla mientras que el Realme GT6 tenemos un diseño que también está construido en plástico aunque en este caso tenemos mejor resistencia al agua IP65. En este caso estamos hablando también de un teléfono bastante grande de hecho en este caso estamos hablando de un teléfono más grande y con un peso de 199 gramos y este tiene unos bordes aún más delgados alrededor de la pantalla. En este apartado del diseño, pues sinceramente me cago con el Realme GT6 porque tiene mejor resistencia al agua y sí está construido en plástico sin embargo aún así se siente un poco más premium principalmente por la pantalla curva aunque aún así el Poco también me gusta bastante en este aspecto. Pasando ahora al apartado de la pantalla, este Realme GT6 tiene un panel de 6,38 pulgas a resolución 1.5K de tipo LTPO AMOLED 1 millón de colores, 120 Hz de tasa de refresco, HX Plus, Dual Vision y un nivel de brillo de 6,38 pulgas a resolución 1.5K de tipo AMOLED 1 millón de colores, y hasta 6000 nits de brillo máximo de pico. Esta pantalla por supuesto es supremamente buena, mientras que en el Poco X6 Pro tenemos un panel de 6,67 pulgas a resolución 1.5K de tipo AMOLED con 78 billones de colores, 120 Hz de tasa de refresco, HX Plus, Dual Vision y un nivel de brillo de hasta 1200 nits en exteriores. Sinceramente ambas pantallas son buenísimas, sin embargo claramente el Realme GT6 es el ganador en este apartado porque tiene un mejor nivel de brillo, aunque aún así el nivel de brillo del Poco también está más que bien. Pero pasándolo a la parte de la potencia, este Poco X6 Pro tiene el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, acompañado de 8 o 12 GB de RAM de tipo LPDR 5X y almacenamiento interno de tipo UFS 4.0. Este teléfono sinceramente es supremamente potente, teniendo un puntaje en AnTuTu de más de 1 millón 400 mil puntos. Con este equipo podrás correr prácticamente cualquier aplicación o juego en gráficas máximas sin ningún problema, y además este teléfono seguirá siendo muy rápido por años. Por otro lado en el Realme tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 8S Generación 3, acompañado de 8 hasta 16 GB de memoria RAM de tipo LPDR 5X y también almacenamiento interno de tipo UFS 4.0. Y vamos a ver, en este caso este procesador es ligeramente más potente, por lo tanto pues en cuanto a potencia pura y dura sinceramente no hay demasiada diferencia, aunque cabe recalcar que al este ser procesador Snapdragon pues está un poco mejor optimizado para algunos juegos. Por lo tanto sí, en cuanto al procesador es mejor este Realme GT6, sin embargo en cuanto a potencia pura y dura no hay demasiada diferencia, y realmente la ventaja es que este es un procesador de Qualcomm, aunque aún así los procesadores de Mediatek también son bastante buenos. Pero pasándonos a las cámaras, este Realme GT6 tiene un lente principal de 50 megapíxeles, con focal 1.7 acompañado de un telephoto de 50 megapíxeles con CAD 2.0 y hasta dos aumentos de zoom óptico y ultra wide de 8 megapíxeles con CAD 2.2 y grabación de vida hasta 4K de 60 frames. Y sinceramente las cámaras de este equipo son bastante correctas, mientras que por otro lado en el Poco i6 Pro tenemos un lente principal de 64 megapíxeles, con focal 1.7 acompañado de un ultra wide de 8 megapíxeles con CAD 2.2 y un lente macro de 2 megapíxeles con CAD 2.4. Y en este caso este teléfono pues tiene grabación de vida hasta 4K a 30 frames. Estas cámaras son correctas, sin embargo pues claramente en este apartado gana el Realme GT6, ya que este sinceramente tiene mejores cámaras. Y en lo que es la batería este Poco i6 Pro tiene 5000 mAh con 67W de velocidad de carga, mientras que el Realme GT6 tiene 5500 con 120W. Por lo tanto, tanto por duración como por carga rápida, este Realme GT6 es claramente superior. Y en lo que es el software este Realme GT6 tiene Android 14 con Realme UI 5.0, mientras que el Xiaomi Poco i6 Pro tiene Android 14 con HyperOS. Esto sinceramente depende más de gustos, la verdad es que ambos sistemas son relativamente similares, aunque aún así Realme UI a decir verdad es una capa un poco más ligera, y que está ligeramente mejor optimizada. Pero bueno, de una forma general, ¿cuál comprar Realme GT6 o Poco i6 Pro? Pues sinceramente depende principalmente de tu presupuesto. Y es que sin duda alguna Realme GT6 es el mejor equipo entre estos dos, aunque también tened en cuenta que es un teléfono considerablemente más costoso. Si te llega tu presupuesto a esos 550 dólares, pues sinceramente este Realme GT6 es una muy buena opción, pero si tu presupuesto es más limitado te puedes perfectamente ir por el Poco i6 Pro, el cual también es bastante potente y tiene muy buenas características, también tiene buena pantalla y la carga rápida no está nada mal, aunque otra opción en caso de que quieras exactamente el mismo nivel de potencia que el Realme GT6 y una mejor carga rápida que el Poco i6 Pro, es el Poco i6, el cual considero que es la versión económica del Realme GT6, o bueno, es una alternativa. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de darse un like y darse un primeros comentarios, y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.